Y la noche cuando la medías se volvió valiente apretando los dientes y se defendió Tan profundo se hundieron sus uñas y miedo Defendiendo si harta de tus atropellos arrancó a mordir con esto afán de maleo Aprendió a hacerte frente sin un par de huevos No hay hombre en el mundo duelló de su tiempo Y si la derribas peleará en el suelo Tiene tanta fuerza y el alma cargada Tú ya no la asustas con tus amenazas Te arrancó de su vida, te lo merecías Te quitó de sus noches con mil pesadillas Te dejó de esperar a escondidas con miedo Te hizo frente y salió, no aguantaba tu infierno Te arrancó de su vida y hoy lo hace de nuevo Es más fuerte que tú Con el paso del tiempo Llévale tus lamentos A algún terapeuta Y que te quede bien claro Una mujer se respeta Y que te quede bien claro